Música Bueno, pues nosotros tenemos hoy en nuestra mesa de expertos, en este caso a una experta, se trata de Laura Álvarez, que es experta precisamente en alfabetización tecnológica y está en el NCC, en el nuevo Centro de Conocimiento de los Santos de Maimona. He dicho bien, ¿no, Laura? Sí, lo has dicho perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ya lo has escuchado, ¿no? Decían que las mujeres son más emprendedoras. Sí, es cierto, las mujeres más emprendedoras es más valiente, tiene más iniciativas, es verdad. Los maimonos se han encontrado en un contexto donde tuvieran las mismas oportunidades, pero en la medida que ese contexto va cambiando, se va notando la actitud real de la mujer, la capacidad real. Estamos hablando de la brecha digital, ¿por qué crees que se produce esa brecha? ¿Por qué tiene la mujer más dificultades a la hora de acceder a las nuevas tecnologías? Bueno, pues por falta de accesibilidad, falta de medios técnicos y hay que tener en cuenta también que en las zonas rurales muchas de las mujeres están total y absolutamente inmersas en sus quehaceres diarios. Dentro de estos quehaceres diarios no forma parte de sus planes el uso de las nuevas tecnologías. Muchas veces intentan aprender, pero no encuentran el apoyo en casa para que puedan aprender. ¿Te ocurre más en el mundo rural? Sí, ocurre más en el mundo rural, en que las mujeres realmente están inmersas en su día a día, en sus cosas y no ven que la utilidad real que tienen las nuevas tecnologías, lo útil que le pueden ser para ellas. Hay una brecha también de uso, de habilidades tecnológicas, en fin, de contenido. ¿Qué claves habría para precisamente ir equilibrando la balanza y acabar con esas desigualdades? Bueno, desde los nuevos centros de conocimiento lo que intentamos es básicamente formación, formación e información. Y tenemos a técnicos especializados que realmente están capacitados para hacer llegar a las nuevas tecnologías a este colectivo. Y también estamos en unos momentos en que Internet quizás no se lo pueden permitir en casa y los nuevos centros de conocimiento cuentan con un espacio donde tienen medios tecnológicos y además personal capacitado para acceder a las nuevas tecnologías. Estamos abiertos muchos centros desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde. ¿Notáis que cada vez hay más mujeres? Sí, sí, sí. Hay muchas más mujeres, hay más flujo de mujeres que sienten la curiosidad de aprender a utilizar las nuevas tecnologías en general. Por tanto, es importantísimo los cursos bien que vosotros ofrecéis o como hemos visto este curso de coaching para emprendedoras, empresarias y también desempleadas, veíamos alguna, ¿no? Sí, es importantísimo. La formación es importantísima. Y sobre todo es importante la accesibilidad a esta formación. Los NCC lo que sí hacemos es dinamizar mucho con este colectivo, hemos dinamizado mucho con el colectivo de la mujer. Hemos intentado llevar hacia este colectivo la formación en las nuevas tecnologías, un poquito que le picará el gusanillo por aprender y solemos además salir a otras localidades y demás. Cuando se pone frente a un ordenador, lo primero que le llama la atención, ¿dónde tiene más dificultades? Háblanos un poquito de la experiencia inicial. Lo inicial, sobre todo, es que se plantean que no van a ser capaces de manejar el ordenador. Eso es un pensamiento que tienen bastante generalizado. Y luego otro pensamiento que tienen es que si se meten en el ordenador pueden estropear algo, van a estropear el ordenador, le van a borrar algo al hijo, a la hija, al marido. Entonces, como esa barrera que tienen un poco con las nuevas tecnologías, hasta que ya se van viendo ellas un poco más fuertes. Vamos, es cuestión de días. Creo que tenéis cursos también específicamente para emprendedoras, ¿no? Sí, para emprendedores y para empresarios y empresarias. ¿Y qué consiste en sus cursos? Pues nos adaptamos a las necesidades que tengan, las necesidades formativas relacionadas con las nuevas tecnologías. Puede ser que venga una empresaria o una empresaria y no tenga conocimiento en ninguno de las nuevas tecnologías, le enseñamos manejo básico, ordenador, navegación por Internet. Puede ser que lo que intente es promocionar su empresa a través de las redes sociales, le enseñamos en cómo hacerlo, o crear un blog, crear una página de Internet, administración electrónica, que también es un servicio bastante solicitado. Nos adaptamos siempre a las necesidades formativas que nos piden. Habrá mujeres que han visto a Mónica y han dicho, si yo pudiera hacer algo parecido a lo que ha hecho Mónica, lo pueden hacer acudiendo a los NFC, aunque no tengan mucha idea. Es cuestión de ir, ir, ir... Sí, de ir, aquí le vamos a prestar la asistencia personal para que sean capaces de conducir la idea que tengan empresarial a través de las nuevas tecnologías. ¿Qué pueden conseguir? Por supuesto que lo pueden conseguir. Hablando de las nuevas tecnologías, en el NFC donde vosotros estáis, este tipo de empresas que tienen que ver con las tecnologías, ¿qué beneficios conllevan o acarrean precisamente para las mujeres? Flexibilidad horaria, flexibilidad, libertad también, libertad horaria, es más fácil conciliar con la vida familiar. Eso es muy importante. Es muy importante. Se trata de empresas que están en Internet, por lo tanto son internacionales, por lo tanto los clientes potenciales son muchísimo más. Pueden tener los 24 horas del negocio, eso puede estar las 24 horas del día, los 7 días de las semanas abiertos. Tiene mucha más libertad creativa, tiene muchas más posibilidades para conocer a gente, diferentes gente, colectivos, nuevos proyectos. Sobre todo además una cosa importante que es que detrás de Internet, detrás de un ordenador no importan ni género, ni condición social, ni raza, por lo tanto todo el mundo tiene las mismas posibilidades de éxito. ¿Y hay que hacer una inversión económica muy grande para este tipo de empresas? No, supone un ahorro, en estos tiempos además es verdad que supone un ahorro, un recurso económico bastante grande, porque el mantenimiento de una página web puede ser de 10 euros mensuales mínimos, o sea que las facilidades en cuanto a eso son muchas. Eso es fundamental también, la gente que nos está viendo, que sepa que no hay que hacer una gran inversión, porque hay otra vez, el otro día hablábamos de la franquicia, que ahí sí que hacía falta un dinero importante. Todos son beneficios, no me has dicho ninguna desventaja. Hombre, habrá desventajas, como todos, seguro que hay desventajas, pero son muchos los beneficios que hay, son muchísimos los beneficios. O sea que una mujer muy bien preparada tecnológicamente hablando, tiene muchísimas más posibilidades de empleo, por ejemplo, que otras, ¿no?, que no los tiene. Sí, la nueva tecnología hoy en día resulta, la formación en la nueva tecnología resulta fundamental, por varios aspectos. Uno de ellos es que tiene más accesibilidad a ofertas de empleo y a cursos de formación. Otra también es que si sabes utilizar bien, por ejemplo, la web 2.0, las redes sociales, puedes hacer una proyección empresarial muy grande o tuya como profesional muy grande y muy buena. Y luego, por supuesto, es un punto muy a tu favor, en tu currículum vitae, tener una buena formación en nuevas tecnologías. Y la última, Laura, ¿quiero acudir a un NSC? ¿Qué tengo que hacer? Pues acudir a cualquier nuevo centro del conocimiento que hay, hay 45 nuevos centros de conocimiento repartidos por toda Extremadura. En la página web www.nfcestremadura.org van a ver en qué localidad y en qué municipios están. Están los nuevos centros de conocimiento, pero de todas maneras se pueden acercar a los centros de empleo y solicitar, allí en orientación se puede solicitar, formación en nuevas tecnologías y nos derivan a nosotros, a estos, nos derivan a los empresarios. Me quedo ya para despedirte con lo que decía mi compañera Belén. Os estáis poniendo las pilas, lo estáis demostrando, nos parece fenomenal. Y la brecha digital, si era así, ahora ya está así y esperemos que ya esté... Dentro de nada se junta. Que no vaya ni se junta. No hay nada, no hay nada. Muchas gracias, Laura. A ti. Bueno, pues hemos hablado hoy de la brecha digital con Laura Álvarez.